Nosotros vamos a empezar a hablar de Granja Los Pibes, lugar que, como decíamos, es un termómetro de la situación social. ¿Cómo está el tema, Walter? ¿Se ha visto incrementado el número de niños que ingresan o que quieren ingresar? Sí, siempre tuvimos una lista de espera, ¿viste? Más de 100 chicos no podemos tener, no nos dan lugar, no nos dan los colectivos, más que eso no podemos tener. Así que siempre hemos tenido una cantidad de chicos de espera. Por ahí, bueno, vemos el caso, ¿viste? Si vemos que hace falta que ingrese, porque la está pasando muy mal, ingrese. Evidentemente no está bien la gente afuera. Ayer se conocieron las cifras de la pobreza, 12 millones de pobres en Argentina, casi 30% del país es pobre. Y dentro de esa pobreza tienen los sectores estos que están excluidos directamente, ¿no? Fuera de todo beneficio que pueda brindar un sistema democrático. Así que están pasando realmente muy mal. Con respecto a esta situación, ¿qué es lo que se ve en las casas? Porque ustedes, obviamente, cuando los chicos se inscriben, ustedes hacen todo un relevamiento. ¿Qué se ve en cada uno de los hogares? ¿Ustedes van, digamos, a los lugares puntuales donde las dificultades son más grandes? Y hoy lo primero que se ve es la falta de alimento. Lo primero que te piden, ¿viste? Las madres nuestras que te piden la vianda el viernes para poder tener comida sábado y domingo. Si no, no comen. Y también para nosotros se nos está poniendo complicado conseguir la mercadería para esa vianda. Por ahí te lo dan las organizaciones, qué sé yo. Nosotros nos dan el mono lesica, nos dan algo mercadería. Bueno, la municipalidad también. Gonzalo Santamarina. Gonzalo Santamarina. A mí no nos pasa algo, pero no alcanza, ¿viste? Como para poder darle un bolsón a cada familia que se lleven los viernes. ¿Y desarrollo social no llega a cubrir a esa gente? Ya, yo lo he escuchado. ¿O no alcanza? No alcanza, ¿viste? Porque, digamos, en realidad tendrías que ir prácticamente todos los días llevándole una bolsa para que tengan la comida de ese día. Aunque vuelva a canse de una bolsa por semana, no llega. Mirá lo que está pasando con la asignación, por ejemplo, ¿viste? Que las familias estas cobran, ¿no? Y la asignación es 1.300, 1.270. Ayer creo que el presidente anunció algún aumento, pero la verdad que no sé. Ahora, en realidad lo que cobra la gente de esa asignación de los 1.270 va de 500 a 900 pesos. Porque como sacan los créditos, esos que les dan, ¿viste? Claro. A dos años, tasa 40%, qué sé yo. Después se lo van descontando y, bueno, según la cantidad de hijos que tenga, es lo que cobran en mano. Bueno, entonces la mayoría cobran 500 pesos, 600, 600, hasta 900 pesos. El 75% de la población de Tandil que cobra asignación por hijo, cobran esa cifra. No llegan a los 1.300 por hijo. Y, bueno, después tenés el aumento de la garrafa, el aumento de la luz. Entonces no queda. Digamos, cuando la asignación por hijo salió, alcanzaba a cubrir cierta necesidad en la casa. Entonces la gente tenía posibilidad de otra cosa, ¿viste? Los chicos a la granja llegaban distintos. Llegaban más limpios, con la casa había jabón, había lavandina. Llegaban hasta ropa. Las mamás podían llegar a comprar algún par de zapatillas. Hoy eso desapareció. Eso ya no... Porque todo lo que entras a casa está abocado primero para la comida, la garrafa y la luz. Correcto. Estamos hablando de granja, los pibes que realizan una tarea realmente muy importante. Los chicos que van justamente a la granja. ¿Podemos decir un poquito el perfil en cuanto a barriada, en cuanto a, por ejemplo, si esta crisis afecta por igual a chicos jóvenes, a gente más grande, digamos, los padres? ¿Cómo podemos llegar a describirlo un poco? Y estos chicos son los que están excluidos del sistema, digamos, no son hijos de trabajadores. Correcto. Pero digamos... Sus papás no trabajan y capaz que sus abuelos tampoco, digamos. A eso iba, justamente. Por eso nosotros decimos, cuando llega esta crisis, todavía no pudimos solucionar la crisis que nos dejó en los 90, porque todavía tenemos gente fuera del sistema laboral. Y tenemos otro masazo más ahora, ¿viste? Claro. No, no, es ese sector, ¿viste? Entonces, pero, así, ellos andan a la busca del trabajo. Pero también se cayó la changa, ¿viste? Porque el trabajador hoy, que ha podido conservar su trabajo, y que le pasa lo mismo que a todos los ciudadanos argentinos, como tienen que pagar la lua, el gas, los servicios, los servicios que tienen en la casa, ya no le queda plata como para contratar a aquel que le iba a cortar el pasto, o a aquel que le pintaba la reja, o las puertas de la casa. Claro. Entonces, esa changa también se cayó en los barrios. Y eso, evidentemente, repercute mucho. Totalmente. Repercute primero en la familia, después en el mercadito del barrio. Y, bueno, y viene desde los barrios para el centro y viene a los barrios. Cuando uno anda por las calles del centro, porque te das cuenta, cantidad de negocios cerrados. Lugar para estacionar autos que antes no vienes. Ayer yo andaba en el centro y lo comentaba con, ya hablábamos un rato con la gente gastronómica, digo, fíjate cómo un jueves a las 8 de la noche, en el mismo tránsito que hace 3 o 4 años. Puedo encontrar lugar para estacionar en cualquier lado, andas tranquilo, no, no. ¿Has acordado más los Tandil del año 70? Claro, a lo que estamos viviendo ahora. Lamentablemente. ¿Cómo vos decías que se les está dificultando a veces para también conseguir los insumos para los chicos? ¿Cómo se las arreglan? ¿La gente dona o eso también se ha cortado, más allá de los organismos oficiales o instituciones que colaboran? No, la gente de Tandil, siempre lo hemos dicho, es solidaria, siempre acompañó a la granja y lo sigue haciendo. El chico que va a la granja, en realidad, no, 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 nosotros tenemos el alimento para esto. Lo que no tenemos es el alimento esta como para poder dar una glanda los viernes. El pibe que va a la granja, el pibe está bien, este año no hemos tenido grandes problemas con enfermedades, digamos, no, el chico surge o nace todo de una buena alimentación, digamos. Los pibes nuestros no han tenido bronquiolitis, no hemos tenido grandes problemas, han pasado un invierno bien, van a terminar bien la escuela, digamos. Bueno, el problema es lo que quedan en las casas, los que están en los barrios, los hermanos. Y ustedes, para, bueno, llevar a los chicos, digamos, tienen toda una estructura montada, digamos, la pueden, tienen en transporte para poder... Sí, tenemos dos... ¿Cómo es un día de un chico que va a la granja? Y el pibe, hay dos colectivos, una empresa contratada, este, hace el recorrido casa por casa. Vos me preguntabas de qué zona, la mayoría son de Movediz, ahí de Villa Aguirre, allá de Terrabuela, de varios lugares, de Tunitas algunos, este, de todos lados. Hay un recorrido que hace el colectivo, y se bajan en la escuela, digamos, ¿no? Los que están en la edad escolar. O sea, hoy están yendo a la secundaria Cerro Leone, primaria Cerro Leone, otros primaria en la escuela 10 de la Tunita, y Jardín de Infante, bueno, no es. Ahí termina. ¿Cómo va el jardín? Después el charlón. Ahora hablamos de eso. Este... Y al mediodía hace el recorrido inverso, los va a buscar a las escuelas, se bajan en la granja, bueno, hay almuerza, pues tienen las actividades, ¿viste? Los mismos talleres que hemos tenido históricamente, el taller de teatro de la universidad, los chicos de Barriada, que van a hacer el apoyo escolar, los profes del CEF, este... Había un taller de audiovisual ahí que funcionaba. Bueno, están las madres que van a hacer el FINES. Ajá, también. De lunes a jueves las madres funciona el FINES, y ahora funciona ese curso de un extensionismo jurídico que bajó Mauricio de Alessandro con la Universidad de Lomas Zamora, bueno, está funcionando ahí a la tarde también. Además, son las actividades más o menos de la granja. Y a las 5 de la tarde, el colectivo los agarra, se suben y se vuelven a su casa, se vuelven casa por casa. Bien, digamos que no solamente es, bueno, darle de comer, sino que es formar a una persona, lo que están haciendo ustedes. Es formar, nosotros siempre hemos dicho, nosotros desde hace 30 años lo que hacemos es formar gente que va a ser parte de una sociedad de trabajadores. Eso cada vez lo vemos más lejos nosotros, porque cada vez hay menos trabajo, cada vez hay menos gente que trabaja. Pero, bueno, nosotros orientamos al pibe para ese lado, ¿viste? No nos ha ido mal, ¿no? No, no, claro. Sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando yo contaba, no sé yo el año pasado acá, los chicos grandes que construyeron el soló, el jardín de infantes, los que hicieron la casa, todos esos oficios a los pibes que se criaron en la granja. Qué verdad. Así que hoy son hombres de 40 y pico de años, que están todos laburando, ¿viste? No nos ha ido mal con esa posición, digamos. Está con nosotros Walter Fernández, referente de Granja a los Pibes. Contame algo del jardín y después en el otro bloque hablamos también de algunas cuestiones políticas, del peronismo, la mesa intersindical, hablemos un poquito de eso. Pero contame algo del jardín que es... El jardín hace 2017, 2018 ya está funcionando, oficial, digamos, ya tuvimos la primera camada de egresado en diciembre del año pasado. Pero todavía no llegó la subvención del Estado. ¿Y cómo lo están bancando? Y te digo la verdad, las maestras están a donores, van gratis. Son cuatro maestras, una directora y tres maestras van gratis, le ponen toda la onda. Le damos una plata que es un viático. Ahí nos ataban de la mano Mauricio D'Alessandro, le daban unos mangos. Él habló con el ministro de Educación de la provincia, porque lo que tiene que entender DIPREGEP, que de ahí dependeremos nosotros, es que yo no cobro, no cobramos matrícula nosotros. O sea que sí o sí tiene que venir la subvención. Acá viene subvención a jardines que cobran, no sé, dos o tres lucas de matrícula y le viene subvención del Estado. Nosotros no tenemos subvención, no cobramos matrícula, pero no te viene la subvención. Y bueno, te digo la verdad. Y ahora con el barrio nuevo, este que hizo Mujeres sin Techo, muchas mamás han ido a vernos para anotar para el año que viene. Y la verdad es que le estamos diciendo, no hay mucha expectativa, vamos a esperar hasta diciembre. O sea que corre el riesgo de que el año que viene no pueda funcionar el jardín. No, porque vos no podés tener las maestras. ¿Y qué les dicen en DIPREGEP? Mirá, tardó la carpeta, se trababa, que estuvo en el coche, que está ahí todo un circuito de educación. Hoy, la última información que tenemos, cuando Mauricio habló con el ministro, el ministro pidió rápidamente la carpeta que estaba acá en Tandil, 24 horas tardó, y llevaron la carpeta para allá, ingresó a DIPREGEP, dice, todo es favorable porque no tenemos ni siquiera número. Todo está favorable, pero el número no sale. Una vez que vos tenés el número, ahí podés empezar a tratar la subvención. El intendente también se comprometió, dice, cuando tengan el número me avisan, y yo también voy a tramitar, pero no tenemos ni el número. Y hace 10 días, una de las inspectoras, le avisó a Mabel que estaba todo igual, que estaba todo favorable dentro de DIPREGEP, pero número no tenía. Con la necesidad que hay de vacantes y de pacientes, no es que sobran los jardines. Eso mismo hace algún ruido, porque el presidente sale y dice, bueno, íbamos a construir 3.000 jardines, no pudimos hacerlo. Tenemos un jardín en Tandil de 300 metros cubierto, con todo, jardín que no se le falta nada, que puede tener 60, 70 chicos a la mañana, 60, 70 chicos a la tarde, y no sale por cuatro sueldos. Es responsabilidad de última en la provincia de Buenos Aires. Es raro. Nosotros lo hicimos al jardín, lo mantuvimos a dos años, porque aparte no es los sueldos, después tenemos que mantener el jardín, el gas, lo que te pide la directora, el desayuno, todo. Sí. El título lamentablemente sería que, si no hay una respuesta para el año próximo, ese jardín se cierra. En el centro de Tandil. Seguimos compartiendo el desayuno con Walter Fernández, referente de Granja Los Pibes, pero, bueno, hombre del peronismo también. ¿Cómo está el peronismo? ¿Cómo ves el peronismo y lo que se viene en el peronismo de Tandil, Walter? Y debiera venirse a entender y ponernos a la altura de lo que está pasando, ¿no? Ponernos a la altura de nuestra gente, esto que yo te contaba. No podemos andar con cuestiones menores cuando la gente en nuestro barrio, en nuestro pueblo, nos la está pasando mal. Digamos, los viejos no pueden comprar remedio, los pibes que ya no, ser pibes ya no es un privilegio, y en Argentina. Digo, el peronismo debiera entender alguna cuestión. Así que, bueno, nosotros, de hecho, el espacio nuestro lo venimos manteniendo después de la interna, porque yo me fui del PJ, nosotros lo seguimos manteniendo, seguimos fundándonos, charlando, viendo. Bueno, y por el otro lado está la estructura del PJ y Unidad Ciudadana, ¿no? Y yo creo que hoy en Tandil está pasando lo mismo que ha pasado durante años en el peronismo de Tandil. Digamos, la política pasa por fuera de lo que es la estructura del PJ. Digamos, Gino cuando gana, él gana, pero por fuera de la estructura del PJ. ¿Qué cosa? Después, una elección importante fue la de Mario Brasiale, que también llega a 200 votos del UNG, por fuera de la estructura del PJ. Otra elección, ya con Diego Bocio, fue la de AUSA, que también se hizo por fuera de la estructura. Vemos que en ese momento estaba Cudero en el PJ y AUSA sale del centro de estudio ahí en la calle de Sarmiento. Y hoy yo veo que también la política empieza a moverse por fuera de la estructura del PJ. Queda el partido ahí, en la calle Pinto, como un símbolo y por afuera empiezan las reuniones. Que no es malo. Eso le preguntaré. No es malo si después uno puede juntar todo eso. Nosotros hemos charlatado mucho con Juan, con Juan Carri. Juan Carri. Después tenemos una charla permanente y bueno, él y yo también. Porque todos los peronistas, digamos, hoy de buen sentir, debemos estar en ese trabajo que es lograr la unidad. Así vayamos separados o a un espacio. Eso no quita eso. ¿Y eso de trabajar por afuera ¿le resta posibilidades? ¿Es una de las fórmulas que ha tenido o uno de los ingredientes que ha tenido para ganar Lunghi permanentemente? Sí, mirá, en esos tres casos que yo te puse no fue tan mal. El Chino ganó. Mario Graciale estuvo a 200 votos. Digamos, la estructura del PJ, el edificio, en realidad no significa nada. Es un edificio que vos lo podés utilizar para hacer una reunión, digamos. Lo importante es que el PJ como estructura o como símbolo partidario tiene que salir a hablar con todos los actores del peronismo de Tandil. Como eso hoy no se está haciendo, yo no lo veo que se esté haciendo, bueno, el peronismo empieza por afuera a juntarse, por eso digo nosotros en otro espacio. Después de la interna nos seguimos juntando, cada 15 días, 20 días nos juntamos, comemos un asado, charlamos, discutimos, vamos muy bien. Hace un montón de años que no funciona el partido, entonces. Hace mucho, desde la época de Chino. Porque Chino gana con la Casa Peronista en una alianza con la democracia cristiana, porque el PJ lo tenía Pancho Vistán. Sí, es verdad. Walter, ahora, este peronismo tan dividido, ¿no? El Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana por un lado y el resto, ¿cómo se reacomoda si es que se reacomoda rumbo a las próximas elecciones? Acá en Tandil mismo, digamos, ¿no? Juan Carri muy alineado con Rogelio y Paraguirre y el resto del peronismo, como decís vos, reuniéndose por afuera. En Tandil es distinto, digamos, porque no vamos a tener posibilidad de un balotaje donde vos podés juntar. Yo creo que Unidad Ciudadana va a seguir siendo Unidad Ciudadana, jugará por... y ahí jugará Rogelio y el PJ, bueno, tendrá que jugar dentro de... dentro del armado del PJ. ¿Con un nombre o con varios? Bueno, eso se verá. Yo creo que el peronismo tiene varios nombres hoy para ofrecerle a la ciudad. ¿Te animás a tirar alguno? Bueno, digo, que esto no significa que hemos hablado con ellos ni mucho menos. No, no, son nombres que a Walter Fernández considera... que le gustaría... Están a la altura de ese intendente, una Beatriz Fernández, un Rafael del Pech, el mismo Mario, Néstor Ausa, digamos, esos son candidatos que vos tenés para mostrarle a la sociedad y saber que te vas a enfrentar a Lunghi, que están midiendo ese sentido. ¿Corres el riesgo de decir... que alguien te diga bueno, pero... ¿y alguien nuevo? Sí, ¿y alguien nuevo? Sí, este... es más difícil ya, no, no, no... porque tampoco el peronismo ha hecho un trabajo de formación de cuadros, de formación de equipos, no lo hicimos nosotros cuando estuvimos en el PJ, no sé, ahora me parece que tampoco se están haciendo. Hizo algo unidad ciudadana, pero bueno, es unidad ciudadana. pero también hay gente joven que viene apareciendo, se puede tener un Facundo Llano, este... Micael Herrera, este... hay cuadros jóvenes dentro del peronismo. A ver, si no entendí mal, el escenario que plantea sería el justicialismo con sus dos vertientes para las próximas elecciones. ¿Esto no le sería funcional al lunguismo, teniendo en cuenta que, bueno, tiene, por un lado, una altísima... por eso que te digo, en Tandil no tenemos posibilidad de balotar. ¿Por qué? Porque a nivel nacional yo creo que va a pasar eso. Ayer con la reunión de Piché, de Tomás, de Chiareti... Pero digamos Tandil ya estaría perdido. Sí. Si perdido, por supuesto que el peronismo sale... El peronismo se presenta para ganar, digamos, porque el peronismo nació para ser gobierno. Sabemos ser oposición. Nosotros tenemos que ser gobierno para solucionar el problema de la gente. Este... En Tandil es muy difícil porque Unidad Ciudadana se fue del partido. Nosotros seguimos dentro del PJ. Perú saca votos que son del partido. Sí, y lógico. Pero bueno, pero tampoco son todos los votos son todos peronistas, ¿eh? Porque ahí tiene Unidad Ciudadana brevan otros sectores como el socialismo, este... Y a Lunghi, ¿cómo lo ves? Lunghi... Lunghi y todo su gobierno, ¿no? Tiene 62% en la última encuesta, también una encuesta interna entre ellos. Aparece Marco Nicolini que le está sacando 38 puntos, pero el intendente sigue con viento de cola y, bueno, es muy difícil pensar en ganarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el intendente ya está entrando en un... en su último mandato, digamos, ¿no? Pero yo quiero ver si se va a presentar, yo quiero ver si el intendente se va a presentar porque a los radicales les cuesta gobernar cuando hay poco presupuesto. Les cuesta. Y sobre todo a Lunghi que es un hacedor, una persona que él está permanentemente pensando y haciendo algo para la ciudad. O una plaza, esto, un asfalto, y el año que viene el presupuesto está muy acotado, se lo va a llevar a todo el sindicato municipal para pagar los sueldos. No le va a quedar mucho presupuesto para andar haciendo... Primero vamos a ver. Y también ahí el peronismo después va a definir algunas cosas. Bien, no, es interesante siempre la lectura política de Walter Fernández. Walter, te agradecemos mucho los horaduros. ¿Quiere algo? No, no, simplemente agradecerle y evidentemente habrá que esperar un poquito que pasen los meses para ver cómo se va clarificando todo esto. Cortito, si querés, tu postura sobre la situación que se vive, bueno, obviamente desde el gobierno nacional, lo hablábamos en el primer bloque que repercute obviamente en todos los sectores, pero si tenés alguna consideración en particular sobre este tema. No, ojalá el presidente entendiera que tiene que cambiar el rumbo económico porque, digamos, primero que yo no soy del club del helicóptero, lo quiero aclarar, porque cada vez que esto pasó lo que quedan tirados en la calle son nuestros, digamos, no quedan todos los sectores, quedan los pobres, quedan ellos, nuestra gente. ¿Algún peronismo alguna vez apoyó al club del helicóptero? Por eso, bueno, nosotros no, yo no, digo, porque ya de sangre en este país no, estoy harto de ver sangre, ¿viste? Ganémosle a Macri porque somos mejores, pero tampoco puedo desear que le vaya mal para poder ganar nosotros, ¿viste? Porque el irle mal a este gobierno, fíjate lo que está, lo que significa. Así que digo, ojalá, ojalá pueda torcer el rumbo económico, no lo veo, con las medidas que anunció ayer, te echo el dólar a 44, ayer ya cerró 41 y hasta 44 no paga, no paga. Algunos mensajes que te llegan primero, un gran saludo, Walter, perdón, dice un gran saludo compañero Walter, pero tuvo una semana muy dura desde lo futbolístico. Saludos, dice Matías Sánchez. Ah, bueno, sí, gracias. Un River Platense, de cura, fanático. ¿Estás padeciendo? No, sí, sufriendo mucho. ¿Se tiene que ir el mellizo? Yo soy, lo quiero mucho el mellizo, porque es hombre de boca, pero evidentemente, digo, tenemos tres equipos y no le podemos ganar a los gallinas y así quedamos fuera con gimnasia y ganamos. Algo está pasando. Se rebotó. Y si quedamos fuera de la copa, bueno, luego nos tenemos que ir todos. Angelisi y compañía. Gracias, Walter. Walter Fernández, señores, charlando con nosotros. Nosotros volvemos en instantes nada más aquí en Tandil. Despierta. ACA Salud, 0810. ACA Salud, el arte de cuidar a los argentinos. Nueva dirección en Tandil, Sarmiento 370. en Tandil, en Tandil.